Música ¿Dónde pasó eso? En el parquecito ¿Quiénes se la quitaron? No sé, quizás ¿Cuántas personas eran? No, no sé, me tumbaron y me arrastraron ¿En qué parquecito fue este? Ahí en el cementerio ¿En Flores? ¿Usted no recuerda más nada de ahí? No, no, parece que yo salí a la calle y yo me estaba ubicando ¿Qué tipo de pasos lo hacían? Una pasolita de esas, común, de esas que usan las mujeres ¿Usted perdió el conocimiento? No, porque yo cuando me apiaron me arrastraron y cosas me llevaban las llaves y las cosas y me dejaron ahí, tirado ¿Qué le decían ellos? No, porque querían eso y cosas para llevar, tú sabes para estar ahí montado, tú sabes ¿Y qué usted hizo ahí entonces? No, me quedé en el suelo ahí ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? No, yo trabajo en el colegio Ramón, aquí abajo ¿Qué hace usted ahí? En el área de limpieza, de sembrando máticos ¿Qué usted le pide a las autoridades? ¿Qué usted le pide a las autoridades antes de ir? No, que por lo menos que aparezca cosas para yo usarlas, porque para tenerlas, porque es para uso mí Entonces, esos golpes que usted tiene Ah, que me arrastraron porque fue a la mala, tú sabes Me, a la mala, ¿qué te da betrayed gente? No, 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 no No, 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 no